estoy pecando porque porque a mí sí me gusta la zanahoria para la receta pero ahí pero es algo que picar todo el cilantro y porque es muy poquito hasta no va y además es bueno pero tienen que hacer para 30 personas lo que pasa es que no nos va a quedar tiempo como ya que le bajan ya cocinar a la gente y van a venir 80 mil personas bajan no yo no sé si invitó a los trabajadores camarón es que supuestamente están todos invitados si no le digo a mi familia que venga toda la patrulla la victoria aérea a la cintia si es posible traiga hasta su mamá así que a mi mamá yo la había invitada y le llega a decir este ena ena vamos a ir a la escena le ajá y andaba a invitarle a mi mamá le digo yo si quiere llevar la otra patrulla en la caja también después dijo quiere invitar a la esquina me lleve de todas formas tiene que alcanzar algo así me acuerdo que había quedado pero mira eso si está bien muy intopicado y todo este en el ajo y la salud mira la mitad de una cabeza de ajo y la escuela pero ese ajo si me lo van a echar a la a la pasta de un solo es que estaba licuado con las demás especies con la cebolla con el ajo con la zanahoria la albahaca pimentón y la pimenta y después se le agrega sabino negro de ahí ya termina cosas después vamos con la pasta que tenemos que la pasta normal verdad la pone en agua pero el agua o sea el agua le tenés que echar sal aparte de sales te tienes que echarle el aceite de oliva al agua lo bueno que ustedes en estas recetas se pueden ayudar todo pero en las inútiles ahí no se podía ahí cuesta más aquí puedes hasta ver el teléfono y todo para ver las recetas y todo aquí no te van a decir nada y nosotros normalmente no hemos visto nada vamos Julita pero no yo solo vi que el día de ahí sacó el teléfono Julita pero suave no es mal nosotros ahorita seamos bien suave porque pues si nos estamos ayudando entre todos y estamos conviviendo así bien chévere lo bonito es que convivimos bien y pues ahora es un día de paz en nosotros pues en nosotros y fíjate que sinceramente ahorita se sienta así bien bien tranquilo como solo en el trabajo que es posible en el trabajo y existe los otros como espelioneros y entrecinos y esta bicha como esta bicha una espelionera deja de ponerme en mal no es que esta bicha es una amiguita no mata ni no mata ninguna cuca y en tu familia ya habían hecho esto las cenas no me he hecho a mi una cena si nunca habían hecho mira para serte sincera es primera vez que yo o sea una cena verá que el año pasado vos no estuviste no no es que vos entraste después yo si ya logré la cena es que ya tengo un año y algo ya de estar en el canal gracias a mi amor para cuando va para cuanto va para un año a pues ya yo voy a tener un año y medio quizás porque ya tenía como 8 meses casi o 7 no más cuando vos entraste no yo entré me acuerdo cuando entraste fue un avispero que ese día fue que los presentaron bien 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 bonita la muchacha si bien bonita no tenia bonito el pelo yo No 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 tenia medito de 6, tenia medito ¿Que se paso? Merida Ayy Bessi Mejor aguento dos Que esto no lo puede hacer No lo que pasa es que el cuchillo era muy recto Y entonces como estaba picando No mamá que las heridas si arden Pero yo me va a pasar la Más que a mi si me da nervio Dale que te chupas la sangre que era No, eso si no sabes Eso es malo De la que sea propio de uno pero siempre es malo chuparse lo sabe y la no me daba asco y no me daba nada de asco pero si es algo así se aprende uno que pasó que ya te cortaste y ni has comenzado un besito un besito al dedito ni has comenzado ay, da los besitos en el dedito un besito en el dedito un besito en el dedito un besito en el dedito dale un besito y ya habíamos dicho un besito muy tiscioso pero si veo que Julio bien lindo cocinando y comenzando y bien recocionando mas como le queda a Matilde bien gracias es que mira yo no mas quería decirlo pero es que Julio la panza te la hace para mi te la hace para mi y aunque no tuviera según yo ni me me sufrió ah, la chila según yo no me iba a herir no encontré hiciste sangre mira, decía que estaba poniendo la carne así, cuando ese tipo ay yo le he picado esa carne ay no quería que la cosita se diera ay que hermoso imaginate haber arruinado la carne porque va a llevar sangre ay así estuviera con mi cuchicuchi como venga ay ay que hermoso ay que hermoso ay que hermoso que hermoso ay dice mira dice que mira dice que ya este voy a picar la carne otro dedo me voy a volar ya estuvo ya ya estuvo ya ya estuvo ya hola pues no hombre pero aquí ve donde está ahorita no no mejor no es que ando sucio las manos pero con el cuchillo así mira ah no chicle la cuestión era de que me quemara pa ver puro chicle y es buena ay está caliente no chicle está caliente dice aquí ya terminó usted si ya sólo metenlo al horno ya ya está caliente ah a calentar a calentar pero miren bueno no es sobre ningún dinero como dinero soltado en una casa están donde? allá afuera es que yo quiero comer uno a calentar a calentar a calentar miren tengo que ir con ellos es que nadie va del canal nadie va? no nadie va son los secos el que va del canal no se si tengo que ir ve si mira tengo que ir con los del pelar de gallina o que? no se a mi me viene chicle porque venís a preguntar es que vos sos las que sabés de estar grabando bastante pues nada chicle no te voy a quedar aquí dale para la yeli no pero andate con ella grabar un ratito ya de allí te venís por todo caminando no no mejor me quedo aquí usted yo estoy delgada estoy finished y es que espérate que pasa llame asi ahorita hace cuenta que como que vos sos una suscriptora esperate que ahorita hace cuenta que como que vos sos una suscriptora y hace cuenta que como que vos sos una suscriptora y vos sos detrás de la cámara y que vos quieres ver que es lo que están haciendo todos y no por eso no enfocando uno en el otro a ver si ya terminaron a ver que lo que le falta no sé por eso no me fui yo porque no iba a nadie del canal tampoco la sirena y mejor aquí me quedo porque tal vez camarón me dice la caja pues iba me regañen vaya chicas ahora vengo con ustedes ustedes ya este comenzar o que ya tenemos ya los pavos ya los tienen pues a usted un rapido y furiosa mucho ya tienen cocinando ya pero cocinando zango echando qué bonito les miro que de eso mismo va a ser el recado de todos los ingredientes que hay de ahí lo van a hacer y usted hueva ya no el juego vieja que como no teníamos huevo ah y usted con quien va con la mona para poner a sancochar los este los pavos para después ponerlos al horno porque si no este no es que sale algo duro es bueno no se arrebata mucho ajá si es mejor que lo pongan a sancochar primero no mucho pues porque pues si va el chumbre tiene aquí la carne y el chumbre ajá también peligroso y usted le mande el maíz yo le mando el maíz y ese como yo veo con una lluvana con una acoración de la fruta pero a lo mejor ya está muy temprano no yo también el arroz en leche pues pero ajá no eso me acuerdo que cuando ya andamos listas lo hacemos siempre prácticamente ya como ah mire hueva a mí me contaron que usted va a hacer un pastel no sé si será ajá no sé si tan cierto será este depende de la mire mire yo siento que vaya vaya digamos como pone a hornear la gallina y todo ya está en el juego ya puede comenzar con el pastel ajá si mire la cosa es de intentarlo y la hueva lo que tiene es que no se rinde hasta que le salgan bien las cosas si ahora no pero si tenemos que andar un poquito más bailadas también y positiva El año pasado también No, así va el año pasado Y si dice que me quería poner el vestido Pero mejor ya no Porque lo usé para la vez pasada Y no otra vez Y como casi no me fijan en eso Perdí una ropa a ropa pues No está gastando el carro Ten ropa ¿Y qué pasa? No voy a usar mi joven tío No No, yo no la fe de me voy a poner Pues un camarón Le dije ayer mi de camarón Yo no quiero la fe Vaya Un rojo No pasa nada Un rojo de No es aquel ajá Así como despierto de los pechos No Y es como de gala Largo Ajá, largo Es de tubo Le dije a ella te quiero ocupárselo Ajá Yo ya voy a arreglar Por si mi mamá Vaya, la voy a poner las pilas Vamos a ver que aquí la tejo Porque ustedes no le están a la mano el maíz Voy a ver a los otros preparamientos Sí, no Yo ya voy a irme para allá A ponerlo Sí Ay, se me apagó el video Y ya voy a irme para allá